En su momento con el candidato que ganó en la elección de San Francisco del Rincón, el PRIista Javier Casillas Saldaña. Javier Casillas se había sido alcalde hace seis años, ganó su primera elección. Hace tres años el PAN ganó en San Francisco del Rincón con Ismael López García, quien aspiraba a reelegirse en esta ocasión. Javier Casillas obtiene hasta este momento del PREP con un cómputo que va en el 93.3%, 16 mil votos, números redondos, 35.6% de la elección, contra 12 mil votos de Ismael López García, 26%, nueve puntos de diferencia. Javier, gracias por atendernos, gracias por estar en este espacio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Orlando? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Oye, pues qué diferencias encuentras entre la primera vez que fuiste candidato en 2012 con la ola de Enrique Peña Nieto a tu favor y hoy en 2018 con todos los vientos en contra, pero sacaste adelante la cara por el PRI en San Francisco del Rincón. Así es. Hace seis años éramos prácticamente dos opciones entre el PAN y un servidor por el PRI y hoy pues había un abanico de opciones, por mencionar Morena, de los partidos nuevos que salieron, el Verde que buscaba también Juan Carlos por segunda vez. Por segunda vez y que sacó 8 mil votos. Así es. Esos son, en primer lugar, que había un abanico de opciones distintos a los de hace seis años. Segundo, que hubo menor participación, al menos en lo que refiere a San Francisco del Rincón. Sobrepasamos el 50% del padrón de las personas que tenían la oportunidad de salir a votar. Solamente salió más de un 52, 53% en relación a hace seis años que la participación fue mayor. ¿Qué crees que fue, Javier? ¿Había temor de la gente por salir a votar? ¿Daban las cosas por hecho? Digo, en el nivel municipal estaba muy cerrada la elección, había pelea fuerte, ¿no? Sí, sí, en nuestro municipio pues había propuestas, había opciones para elegir. Creo que yo, particularmente, mi opinión, la que puedo externar, es que hace, el día de hoy, la gente estaba como más apática. No sé si influyó el tema de limitarnos a nosotros como candidatos el tema de gastos de campaña para hacer más trabajo de tierra, pero mucha gente me llegó a decir que no nos veíamos, que había muy poca difusión, pero pues también estábamos limitados por la nueva ley electoral, que creo que es positivo, porque creo que todo esto debe ser para bien. A lo mejor hay que tener más imaginación en las campañas, Javier. Tú ya llevas dos. Javier, Matío. ¿Qué le cambiarías a todo esto? ¿Cómo crees que puede haber mejor contacto entre un candidato y la población? Bueno, y además déjame decirte, dos campañas que has ganado, se dice fácil, pero... Sí, ¿qué le cambiaría? Pues hacer una estrategia con mucho más anticipación, utilizar los medios de comunicación. La tecnología hoy es una herramienta fabulosa, pero hay que canalizarla bien, porque hay mucha información volando en el aire que solamente es basura. Creo que las propuestas claras, las ideas y los espacios donde se permita la expresión para poder tener la libertad de transmitir la visión que tenemos quienes aspirábamos al cargo, eso pudiera dar la oportunidad y hubiera interacción entre el público. Esa puede ser una oportunidad para que mucha gente se pueda acercar a nosotros. Más sin embargo, había ciertas limitaciones también en cuanto a eso, y bueno, tratamos de cubrir en la mayoría todos los aspectos, pero esto pudiera ser esencial poder contar en una siguiente ocasión la oportunidad de poder participar. Creo que esto es lo único que cambiaría, apoyarme mucho más en la tecnología a través de los medios. ¿Cómo ves la experiencia de la reelección de los alcaldes que quieren repetir? Bueno, Ismael López fracasa, ¿tú aspirarías a eso? ¿Sientes que seis años está bien, que tres años son suficientes, que la gente se cansa de ver a un alcalde? ¿Ya podemos empezar a analizar esto una vez que pasó la primera elección con esta posibilidad? Sí. De hecho, a mí me tocó precisamente que la ley cambiara y llegó al ayuntamiento de parte del Congreso del Estado la propuesta para la reelección o ampliarlos a los periodos de cuatro años. Nuestro ayuntamiento estuvo a favor de que los periodos en la alcaldía, incluyéndome yo, fueran de cuatro años y no de tres, y no la reelección, porque creo que la reelección... Al final de cuentas, la gente, si hiciste un buen papel, te lo va a reconocer. Si no lo hiciste, es el momento en que aprovechan para... Para... El voto de castigo. El voto de castigo. ¿Eso le pasó a Ismael, Javier? Yo no puedo hablar por él. Lo que sí puedo decir es que en mi caso, yo en este momento no aspiraría a una reelección. Por eso es que tres años se me hace un periodo corto para un tema de un ayuntamiento. Con los tres que ya tuve y con estos tres que voy a tener, ya otros tres yo ya no pensaría en un tema de reelección. Más bien a terminarlo, a que los proyectos que visualizaba en aquel momento pudiera... puderlos aterrizar ahora en estos tres años. Bueno, ¿hiciste ese compromiso con tus electores de no presentarte a la reelección en tres años? ¿O solamente me lo comentas aquí ahora? No, no, es un tema aquí en corto. A lo mejor las cosas cambian en un año, en dos años, pero en mi caso, ahorita por la pregunta, creo que no sería prudente desde mi opinión personal. ¿Cómo te sientes con respecto al retroceso del PRI a nivel estatal y a nivel nacional? Digo, eres de los pocos PRIistas que están festejando en este momento en el país, no solo en Guanajuato. ¿Qué te representa eso? ¿Qué complicaciones te va a traer? ¿Cómo puede ser esto una oportunidad? Creo que yo he hablado de que, menos en mi posición, cuando tuve la oportunidad, traté de tener una apertura con todos los actores políticos, tanto de gobierno del Estado como de gobierno federal, y hoy que conozco el camino, tendré que utilizar los mismos argumentos sin denostar que reconozco, y creo que así lo deben de hacer quienes ya tuvimos la confianza y la responsabilidad de estar al frente, de gobernar para todos sin colores. Creo que de ahí tendría que partir el argumento para todos, esperemos que así sea. La preocupación en gobierno del Estado con Acción Nacional, cuando yo estuve, hubo buena relación, hubo buen entendimiento con el gobernador, espero igual que nos permitan acercar. Que además era tu vecino. Sí, de San Francisco. El gobernador Márquez, ¿no? De Purísima, perdón. Ahora vas a tener un nuevo gobernador al frente. ¿Crees que sea un hándicap que tu partido pueda entrar en una etapa de reestructuración o tú vas a ejercer tu alcaldía independientemente de los colores partidistas y sin preocuparte de lo que puede pasar con el PRI? No, no, por supuesto que tengo un compromiso con el PRI, con la gente que ha confiado en nosotros, con la militancia, y en ese sentido, por supuesto que una reestructura vendría bien a nuestro partido completa, con nuevos perfiles, abonando todos, y sobre todo no dejar caer a quienes hoy nos dieron esa confianza y de que nos sigan acompañando y mantener activas las estructuras del partido. Javier, pues estaremos en contacto contigo, vas a recibir apenas tu constancia de mayoría y luego se vendrán muchas cosas para planear en las próximas semanas. Ya platicaremos con más calma cómo ves esta nueva etapa, eres un hombre experimentado, has estado ahí en el municipio hace relativamente poco tiempo, yo creo que conoces bien las necesidades de San Francisco. Por cierto, preguntarte, ¿ha vivido una etapa de violencia San Francisco del Rincón y de crímenes en las calles que han impactado a la población, algo que no pasaba en tu tiempo? ¿Se puede enfrentar esto, se puede volver a tranquilizar el municipio? Creo que sí, todos podemos colaborar, en mi caso desde la cabeza, desde el frente del gobierno municipal, en la coordinación con los órdenes, tres órdenes de gobierno, y sobre todo pues que nuestras leyes sean mucho más severas y que también quienes las aplicamos y que las conozcamos para que se puedan ejercer como está plasmado en la ley. Creo que eso abona, pero también la participación de la gente, involucrarnos en este rol todos de seguridad, desde asegurarme mi casa, vivir mejor con mis vecinos, pues participar, porque no le podemos dejar todo al gobierno. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades también. Al contrario, gracias por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier Casillas.